Esta mañana se produjo la liberación de los primeros presos políticos en la cárcel modelo y la cárcel de la esperanza aproximadamente un centenar de personas esto ocurrió horas antes de la instalación de la mesa de negociaciones entre la dictadura y la alianza cívica decenas de familias de los presos políticos estuvieron en vilo incluso toda la noche de ayer a la espera de información sobre el paradero de los presos y hasta el último momento fueron torturados por la desinformación y el secretismo del régimen que pretende manipular el derecho a la libertad como si fuera una estrategia conspirativa sin embargo este primer grupo de presos que recuperó su libertad le propinó una derrota política y moral a la dictadura nunca se arrodillaron nunca se sometieron e hicieron de las cárceles una trinchera de lucha hasta el último momento ofreciéndole a todo el país una lección de ética y dignidad sus compañeros que siguen presos y torturados representan junto con los asesinados por la masacre el principal símbolo moral de la resistencia nacional para retomar el derecho del pueblo a movilizarse en las calles en libertad y sin represión para demandar la salida del poder de la dictadura ortega murillo aunque el régimen pretende presentar esta excarcelación parcial como un gesto para el diálogo en realidad se trata solamente de un paso tardío pequeño e insuficiente que no permite restablecer la confianza en el diálogo pues además mientras unos salían de las cárceles la gran mayoría quedaba presa de manera injusta y hoy se reanudaron los juicios políticos en contra de los detenidos mientras en la asamblea nacional se aprobó la reforma tributaria y lo que el país está demandando como condición para un diálogo en igualdad de condiciones no es la excarcelación de un centenar de presos sino a la liberación de todos los 777 presos políticos y la anulación de sus juicios y el restablecimiento pleno de las libertades de prensa expresión asociación y movilización y que cese la represión y se desmantelen las bandas paramilitares de estos 777 presos políticos 138 de ellos han recibido ya condenas inverosímiles hasta 200 años de cárceles como medardo mairena 407 se encuentran bajo proceso judicial y 232 están detenidos sin haber sido nunca procesado por lo menos 89 de estos 777 presos no están ubicados en ninguna cárcel y por lo tanto están desaparecidos entre los 777 detenidos la mayoría son hombres pero también hay 60 mujeres 20 menores de edad y tres mujeres transgénero de manera que solamente con la liberación de todos los presos políticos se puede establecer la confianza y credibilidad en la negociación entre la dictadura y la alianza cívica y nosotros seguimos demandando la liberación de los periodistas miguel mora y lucía pinedo gado y de los más de 600 presos políticos que siguen en las cárceles y la anulación de todos los juicios políticos esta mañana en la sede del incae se instaló la mesa de negociaciones entre la alianza cívica por la justicia y la democracia y la dictadura ortega murillo según la alianza cívica el objetivo de este pre diálogo es acordar las reglas de la negociación la metodología y los tiempos que tomará este proceso durante la primera sesión también se inició la discusión sobre cuál será el rol de los mediadores quiénes serán los mediadores y la participación de garantes internacionales en la negociación los únicos testigos que estuvieron presentes fueron el cardenal leopoldo brenes presidente de la conferencia episcopal y el nuncio apostólico valdemar somertag mientras la participación del obispo de matagalpa monseñor rolando álvarez a última hora fue vetada por el gobierno los voceros de la alianza cívica están demandando la conformación de un equipo de mediadores integrados por la delegación eclesial y por representantes de algunos gobiernos democráticos extranjeros que serían aceptados por ambas partes sin embargo no se conoce cuál es la posición gubernamental en cuanto a los garantes internacionales los integrantes de la alianza cívica han mencionado entre sus propuestas que debe estar participando como garante la organización de estados americanos oea la organización de las naciones unida onu y la unión europea mientras el gobierno mantiene un total hermetismo sobre este tema en la reunión de hoy participó la delegación de la alianza cívica integrada por el doctor carlos tunerman el economista juan sebastián chamorro el estudiante max jerez el empresario josé adán aguerri mario arana presidente de amchan y el político jose palé mientras que la delegación gubernamental encabezada por el canciller denis moncada la integran los diputados sandinistas edwin castro y josé figueroa y también participa el diputado transfuga de liberalismo wilfredo navarro ex ministro de arnoldo alemán y quien decide estar dispuesto a dar la vida por el caudillo del plc los otros participantes son el magistrado de la corte suprema de justicia francisco chicón rosales y el presidente de la unión nacional de estudiantes unen luis andino un estudiante que ha permanecido más de 12 años en las aulas universitarias como operador del partido de gobierno y que promovió el recorte de la cuota del 6 por ciento constitucional en contra de la universidad centroamericana la selección de la delegación oficial del fsln evidencia que los negociadores no tienen ningún poder de decisión y que este diálogo será dirigido por teléfono por ortega y murillo y si lo que pretendían era vulgar a la alianza cívica al nombrar a un trío de bufones políticos como negociadores ortega más bien está demostrando el nivel de degeneración política que ha impuesto al sandinismo histórico que ahora estará siendo representado por wilfredo navarro no